En el mes de mayo, organizaciones y sociedad civil realizaron una campaña de limpieza en la cúspide del Cerro Mactumaxá de Tuxtla Gutiérrez, en donde se detectó que se encontraba una cantidad importante de material contaminante, principalmente desechos de plásticos de atletas que dejan. Nosotros subimos cada fin de semana, hacemos lo que son los baños forestales y durante estos recorridos, que es de conexión con la naturaleza, identificamos que hay un punto donde están las antenas, que hay un vertedero de basura, principalmente pecho. En redes sociales, se vitalizó el testimonio de un grupo de extranjeros que fueron víctimas de asalto a mano armada cuando practicaban senderismo en una de las atracciones turísticas de San Cristóbal de las Casas, la Montaña de Don Lauro, lugar que se volvió popular por su vista panorámica. En medio de un año difícil, el 11 de mayo cumplió 40 años uno de los espacios más divertidos, entretenidos y favoritos de las familias chiapanecas, convivencia infantil. Escándalo. Por cumplir protocolos de materia de protección civil y considerarse un inmueble de riesgo alto, la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, clausuró el espacio Panchón Contreras, donde se realizaría la edición 2022 del Festival Tecate Location. A mediados de mayo, el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Meniguchía, se posicionó frente a la información de deuda pública sustentada por el Observatorio Ciudadano de Fomento Económico, donde se le atribuyó que dejó una deuda de 881.7 millones de pesos, pero se desmintió. Aseguró que la deuda era de Sabines. En el contexto de esta información, sin embargo, se afirma que mi gobierno dejó una deuda de más de 800 millones de pesos. Esto es absolutamente falso. Durante mi administración, no solamente no contrajimos un solo peso de deuda verificable en el Congreso del Estado, sino que además al final de la misma, pagamos toda la deuda pública existente, que era de más de mi millones de pesos. ¿Cómo olvidarlo? Seis chiapanecos fueron acusados en el municipio Zapoteca, de Chahuites, Oaxaca, de secuestro mientras circulaban en una camioneta blanca. Les prendieron fuego y sus familias piden justicia. El grupo de autodefensa del machete destituyó al presidente del Consejo Municipal, por el que pugnó para eliminar el crimen de Panteló, a Pedro Cortés López. El 17 de mayo, decenas de camionetas salieron del poblado indígena para llegar al Congreso del Estado.